Fue oéticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, a José le tenemos que ganar En las calles de mi barrio Como un niño tras un balón, hasta que la sangre flote de sus pies Y la noche ocurre al sol Este niño tiene un sueño, quiere ser un gran campeón Este niño somos todos, este niño era yo Soy yo Fue oéticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, a José le tenemos que ganar Fue oéticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, a José le tenemos que ganar En Costa Rica el fútbol celebramos, a José le tenemos que ganar En Costa Rica el fútbol celebramos, a José le tenemos que ganar Fue oéticos todos como hermanos, porque esta fiesta pronto va a comenzar En Costa Rica el fútbol celebramos, a José le tenemos que ganar Para más reina en la nación, en lugar de guerra fútbol Hacerle nuestros varones Regano y casca, puerto limón Si te provincias un corazón Cantemos juntos esta canción Mi corazón Late por el pulmón Es la canción que te dió Yo no voy 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 Soy tío, soy latino del brazo Y no me interesa Si está en la opción Si es que tú y yo no voy Yo no voy Yo no voy Debo alcanza, se ha muerto Debo alcanza, no no No, 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 no. Si con tu patata ya hay años, este mundial no va a usar en la arena.